Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera y en 2 Continuamos con la serie y hoy lo primero de todo, antes de nada Hemos acabado el mercado de invierno y vamos a ver la inscripción de plantilla que además la acabo de preparar Son 25 jugadores, hay jugadores que han quedado fuera, hay jugadores que han quedado fuera, ahora los vemos Bueno, estos son los 25 con 4 porteros, yo diré 4 porteros, ¿por qué? Pues no lo sé, la verdad, ordené los jugadores por dorsales y por valoraciones Y han entrado 4 porteros, oye, y no hay más historia, y han entrado 4 porteros, y ya está, y da igual, están casi todos inscritos Y los que no están inscritos son jugadores que no me iban a servir igualmente Así que nada, vamos a verlo Con porteros, Cohen, Herbe, Fallon y Ramos Estos son nuestros 25 jugadores inscritos Y ahora dentro de los juegos os voy a enseñar quiénes son los que quedan fuera Básicamente quedan fuera los que son mayores de 21 años y no están dentro de estos 25 Es decir, Osborne, Blank, Godfrey, Hidalgo y Blark Estos son los 5, ¿vale? Son 5 jugadores que no van a disputar ni un partido porque no están inscritos No pueden jugar ¿El resto? Pues sí pueden porque son menores de 21 años Y si no son menores de 21, están dentro de los 25 Por ejemplo, Fallon está dentro de los 25 Morris está dentro de los 25 Y lo que digo, he elegido a estos, de hecho es que no los he elegido Es que hasta que no he dicho, hostias, hemos acabado en mercado y hay que hacer la inscripción Hasta ese momento no había dado cuenta de que había que dejar jugadores fuera Si no, pues habrían entrado todos Y nada, chicos, todo esto dicho, todo comentado Vámonos a continuar, ¿no? ¡Me doy la garganta! Os lo comento así como dato De que igual hoy no grito mucho De hecho me he puesto a hablar y... ¡Ojo! Cuesta, ¿eh? Cuesta, me duele, me duele No, pero vamos a aguantar, vamos a aguantar aquí Y vamos a tener un episodio interesante El torrente de voz, el... La potencia de mi voz no se va a ver mermada Lo que pasa que a mí me va a doler, pero bueno Haré como que no pasa nada, ¿vale? Yo haré como que no pasa nada Aunque me duela, haré como que no pasa nada Bueno, ofrecen 165, me dice ahí 180 Pedimos 170 Por COFOS también estamos negociando Importante, ir vendiendo a estos jugadores que no nos sirven Y que no hemos conseguido vender en el mercado de invierno Pickering, gracias por darme un puesto en el primer equipo No sé quién es No sé quién es, no está inscrito No tiene buena pinta este, yo creo que este está transferible Yo creo que está transferible Acuerdo para la venta de Lucas Méndez Vale, perfecto Joder, qué rápido hemos llegado a un acuerdo, venga Lucas Méndez al All-Fam Athletic No me gusta vender jugadores al All-Fam, pero bueno Se irá la próxima temporada Igual la próxima temporada no comparto división con ellos O sí Yo creo que al menos uno de los dos va a ascender Porque el All-Fam es primero Bueno, esta gente va a ascender seguro Esta gente va a ascender seguro Lo que no sé si ascenderemos nosotros también Eso ya Eso ya es más complicado ¿Qué dice aquí Hidalgo? Tarde o temprano, buscarás un extremo derecho de repuesto Hidalgo no eres tú Hidalgo, de hecho Te has quedado fuera No estás ni siquiera inscrito Una pena, pero es así Chicos, hay partido contra el Bristol Rovers Es tercero, entiendo que es uno de los rivales Yes Sí, es uno de los rivales a los que enfrentarse De hecho, era antes Y es ahora Después de haber llegado a la mitad de temporada Porque está tercero, vaya Es que está tercero, es que está aquí arriba Pues, ojo porque es partido gordo Debuto Andrade Ok, Andrade tenía buen potencial Lo subimos al primer equipo Todavía no tiene 60 y media No sabemos Dónde anda exactamente ese potencial Pero mejor que lo que teníamos es Eh, venga Vamos a Vamos a creernos a Andrade, ¿no? Pues que Andrade está un poquito cansado Venga, vamos a poner a Nowiki Vamos a poner a Nowiki, tío Que hasta hace nada Nowiki era titular ¿El tema de instrucciones, a ver? ¿No instrucciones? Ataque equilibrado los dos Venga, vale, sí Nowiki que tenga oportunidad de subir Vale, Andrade ya Andrade jugará Jugará Pero es el primer partido de hoy Contra el Bristol Rovers Y mientras va cogiendo la soltura Que aún no tiene Volveremos al centro del campo Que veníamos utilizando Últimamente Chicos Partido en casa En el Connor White Stadium Contra el Bristol Rovers Vaya gol Viene de un pase que hemos fallado sin sentido De verdad No recordaba que fuesen tan malos, tío De verdad Estamos fallando pase Los dos equipos increíbles Es que hemos fallado un pase Y de ahí ya han llegado Y han marcado ¡Vamos! Buena combinación esta Nada que ver con el gol que ha marcado el Bristol Rovers, tío Marca Clark El empate a uno Empate a uno de descanso Creo que es el resultado más justo Está siendo un partido igualado Entre dos equipos de un nivel parecido Se va a decidir O acaba ese empate O se va a decidir por un detalle Tiempo de descuento Parece que esto va a acabar No me vamos a marcar No me vamos a marcar En la última jugada Con el tiempo coplido No me vamos a marcar No me vamos a marcar No me vamos a marcar Siempre hace lo mismo este juego, tío Siempre hace lo mismo Marcando goles fuera de tiempo, tío Qué mierda Si lo hubiese dejado en simulación Tampoco podría haber hecho nada Así que no llegaba No llegaba ya con el defensa Y el portero El portero ha pegado un cantazo tremendo El portero Joder Has pegado un cantazo tremendo, chicos Es injusto Es injusto Es injusto Es injusto Que le marque un gol Con el tiempo cumplido Es injusto Es injusto Es muy injusto Es muy injusto Es muy injusto, tío Es muy injusto Es muy injusto Vaya tela EA Sports Haciendo de las suyas Igual fuera de tiempo Maravilloso No sé No sé qué deciros No sé qué deciros Si tuviese aquí ahora mismo Delante a alguien de EA Sports Igual le ha volado a la cabeza Respiremos Respiremos Tranquilamente Nos han marcado un gol fuera de tiempo Una vez más Una vez más Respiremos Tranquilamente Inspiración Inspiración Vale Vale, bien Me han descendido Vamos a seguir con el episodio Porque nos han marcado fuera de tiempo Pero hay que seguir Hay que seguir jugando Es una derrota de mierda Que nos aleja más De ascenso directo Si es que todavía Había alguna posibilidad Entiendo que sí había Sí había posibilidad de ascenso directo Pero esto nos aleja bastante Y a ver A ver cómo Cómo seguimos avanzando Porque ahora vamos a enfrentarnos al Salford Ahora vamos a enfrentarnos al Salford El Derby de los Regents Vamos a ver por dónde sale el Derby de los Regents A ver por dónde sale el Derby de los Regents El Salford octavo Nosotros sextos El Bristol Robbers está a 5 puntos Si hubiésemos empatado Ellos habrían sumado 2 puntos menos 53 Y yo tendría 51 Es decir Estaríamos en esa lucha Por el tercer puesto Que estamos, eh Que 5 puntos estamos todavía en la lucha Pero estamos más lejos Estamos más lejos Vale, y ahora el Salford Derby de los Regents Derby de los Regents Hostia, Rodgers lleva un cansancio aquí Que Pues que Que no lo vamos a poner a jugar Que no lo vamos a poner a jugar Jackson 94 94 lo voy a dejar 90 Clark 90 Clark Casi que me lo cargo Casi que me voy a cargar a Clark Y entre Hubert y Nowicki Vamos a poner a Hubert Vamos a poner a Hubert Convoco a Bodin Y allá que vamos, eh Allá que vamos con Andrade En la media punta A ver que tal va Salford City Regents 2 Chicos Segundo partido del día de hoy Derby de los Regents Que ganar Espero Error en salida de balón Ha recuperado el Salford Balón a Morris Y gol Al descanso No cero en contra Hemos tirado lo mismo Pero El Salford Ha conseguido marcar Ese gol de Morris No estamos jugando Demasiado bien Esta es buena ¡Vámonos! Que bien Hemos empezado la segunda parte Buena arrancada La arrancada de jugar Ha sido increíble Ha empezado ahí A driblar jugadores Y Medio gole suyo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Joder! Cómo hemos empezado La segunda parte Bueno, ha jugado otra vez Por la izquierda Con Fischer Esta vez Andrade El segundo ¡Vamos! ¡Uy! Ha salvado el portero El rechazo al palo ¡Vamos! ¡Joder! Estaba aquí Estaba concentrada la jugada Que ni estaba pendiente Del tiempo ni nada Se ha acabado el partido Chicos Y ganamos 1-2 al Salford Con una segunda parte Espectacular Una segunda parte Muy buena La que hemos hecho Con muchas llegadas Desde la parte izquierda Con Fischer Que diría que es El primer gran partido Que hace Fischer Diría que es Y esa remontada Express ¿No? En tan solo 7 minutos De la segunda parte Con los goles de McBride Y de Andrade Muy bien Muy bien Muy buena remontada Muy buena remontada Ya la podríamos haber hecho Contra el pistol rovers ¿Eh? Pero no Da igual De todas formas Tío Victoria Victoria Estamos ahí Estamos cuartos Vamos bien Vamos trabajando bien Aquí 3-20 Por Kofos Buah Yo no sé cuánto Pedí por este 3-20 Está para aceptarlo Hombre Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que estamos Para aceptarlo Cuando este jugador Tiene tanto valor Igual es que Igual es que Tiene buen potencial No lo sé Pero es que tiene 54 de media Así que aunque tenga buen potencial Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que simplemente Tiene 18 años Y ya está Sí Vamos a pensar que es eso Si tiene buen potencial Tampoco iba a tener tiempo De explotarlo Joder tío Tiene 54 de media ¿Dónde vas con eso? Vale Lorenzo Ramos También en venta 300.000 ¿Yo tengo a este tío en venta? Me surge ahora la duda ¿Yo tengo a este tío en venta? Es que me extraña que paguen tanto A ver, a ver Si lo tengo en venta ¿Por qué no tiene buen potencial? Es que A ver Llevo una semana sin jugar ¿Vale? Si me veis así un poco perdido Llevo una semana sin jugar Vale Sí, sí, sí Este tío está en venta Está en venta porque no tiene buen potencial Vale Me dice ahí de 240 a 350 Me está ofreciendo 370 No hay nada que negociar Para ti Adiós Adiós Lorenzo Ramos Adiós Vale Fuerte por Jacob Madre mía No paramos con las ofertas Tío, el mes de febrero Siempre pasa lo mismo Me dice ahí 115 Venga, vamos a pedir 115 por malestar Esto es por malestar 5000 euros no van a cambiar nada Pero por malestar ¿Quieres al jugador? Oye, pues Fuerzate un poquito Fuerzate un poquito Te lo llevas Partido contra el Forest Green Rovers Chicos Eh Mira, Andrade se ha puesto ya en 58 Fischer está en 59 Me gusta, me gusta Vamos Bien Pues el Forest Green Rovers En principio no está arriba De hecho está abajo Aquí nada Simulación rápida Simulación rápida Cuidado luego Con la simulación rápida Sabemos que Tiene sus cositas La simulación rápida Tiene sus cositas Y nada Pues vamos Vamos para adelante No voy a hacer cambios Simulación rápida Es que apostar por jugadores Que no tienen potencial Es tontería Bueno Pues contra el Forest Green Rovers Tiran el doble que nosotros Doble de oportunidad que nosotros Que partido más random Un equipo que está penúltimo Es muy random esto Estamos nosotros cuartos Y me llega el penúltimo Y me tira el doble de veces Tiene el doble de oportunidades Que nosotros Y me gana 0-2 Justamente Pero es muy random esto Como que Es algo que no entiendo Estoy cuarto yo Y me gana el penúltimo Doblándome en oportunidades de gol No Pues No lo entiendo No lo entiendo ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver ¿Qué está pasando aquí? Pues nada Pues muy bien ¿Cómo fue su vendido? Jacobs 115 Venga 115 Vámonos Rallado total Lo de Lo de Forest Green Rovers De este partido Es Es un sinsentido Mira a Fallon A Fallon lo habíamos renovado Le habíamos dicho Que íbamos a venderlo Vamos a venderlo Dice ahí 4-10 4-10 Mira 4 mínimo 4 mínimo Y Fallon saldrá Y dejará de Poner pegas Que está pesadito La derrota Los deja A 6 El Bristol Rovers Mal Evidentemente Mal Más ventas Jacobs vendido Ramos vendido Estamos sacando Estamos sacando dinero Va sumando Va sumando Y es dinero Y es dinero Dinero que todavía No nos llega Si no me equivoco Llegará en la próxima temporada Nos ofrecemos ahora El Hartlepool Hartlepool es un equipo Que nos ha ganado Algún partido Que ahora mismo Es vigésimo En la clasificación Y que no me extrañaría Que me ganase otra vez Porque ya me ha ganado Alguna vez No me extrañaría Como digo Que ganase No me extrañaría Vamos a quitar a Andrade Que sigue con los entrenamientos Y sus historias Y Ya la soltura la tiene Ya A partir del próximo partido No debería haber Ningún problema más De De cansancio De este jugador Va a jugar Jugar en el centro de campo No voy a hacer más rotaciones Hartlepool United Regents 2 Empate a 1 Mismas oportunidades He tirado yo más Nos llevamos a un empate Supongo que hay igualdad de oportunidades Los justos a un empate Supongo Supongo Bill Rogers Le he cambiado la posición ¿Para qué? Para subir a la filigrana Chicos Tranquilo Tranquilo Este tío es lateral Volverá a ser lateral Y era más corto El cambio a medio centro defensivo Que el cambio a carrilero Por eso Por eso he hecho esto ¿Tabón? Que quiere jugar Tranquilo Tranquilo Vamos a ver No te vas a venir Tú ahora aquí arriba Que no eres nadie Que no eres nadie No te vas a venir arriba Introducción para Blank Bueno ya llegará alguien que pague Todos están pagando de momento Todos están pagando Estos no quieren pagar Adiós Llegará alguien que pague Se quieren llevar a Eduardo González ¿Quién es Eduardo González? No lo sé Está en venta Probablemente Eduardo González ¿Quién eres? Está en venta No estoy vendiendo a nadie Importante A ver si me estoy colando yo aquí No, que yo sepa No Y el de Eduardo González este No, no Este está para Está para irse 160 Venga, 160 Aquí me ponen Me suelen poner mal Ya lo estoy viendo Pero Yo voy a poner cantidades Que el juego me Me va indicando Lo que entiendo Que son cantidades Que sí pueden pagar Ya lo otro Son un poco fumadas Lo otro son fumadas Tengo una partida contra Es Kunzorpe United Otro que está En puestos de defensa Pero O cerca Pero esto no quiere decir Nada Esto no quiere decir Absolutamente nada Ya lo estamos viendo No estoy ganando Estos equipos Hemos perdido contra Firefly Green Rovers Y hemos empatado Contra Hartlepool Que están entre Los cinco últimos Así que nada Vamos a ver El Kunzorpe Que nos ofrece Tampoco quiere jugar Vamos a ponerlo a jugar Vamos a ponerlo a jugar Vamos que tampoco te creas tú Que me vas a solucionar aquí la vida Más cambios Mira, Hatton se ha puesto En 60 de media Ahora vamos a mirarlo Yo creo que este jugador No tenía potencial Pero bueno Ahora le echaremos un ojo De todas formas Bodín está así Así que quiere jugar Vamos a poner a Bodín a jugar Está así un poquito Mosqueado Vamos a poner Voy a hacer rotaciones Tío Si al final El que ganemos o no Lo va a decidir Va a decidir E-Sports No lo va a decidir El jugador que yo ponga en el campo Ponemos así A los que están descontentos A jugar un ratito Rotamos un poquito el equipo Movemos un poquito el equipo Ganaremos Perderemos No lo sé Lo va a decidir el juego Da igual a quien poco haya jugar Da igual a quien poco haya jugar Da igual Da igual De verdad Da igual a quien poco haya jugar El juego quería que perdieras Más este partido Hemos perdido este partido Y no hay más historia Con Hattic de Loft ¿Quién es Loft? No sé quién es Loft Pero no ganamos un partido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esta racha? No lo entiendo Que nos vamos a salir De los play-offs incluso ¿Qué es esta racha? El Bristol me marge Afuera de tiempo en visual Le ganamos al Salford Remontando Buen partido Muy buena segunda parte Y ahora Tres simulación rápida Dos derrotas Y un empate Contra tres equipos Que están en los cinco últimos ¿Qué hago yo contra estos? ¿Qué hago yo contra estos? ¿Qué se supone Que puedo hacer yo contra estos? Nada ¿Qué hago? No puedo hacer nada ¿Cómo compito Contra la simulación rápida? No puedo No puedo competir Contra eso Me están ganando equipos Que están abajo Que están de los últimos Yo no puedo hacer magia No puedo hacer magia Yo puedo hacer El equipo competir En simulación visual Y compito En simulación visual Pero en la rápida Falon ¿Qué pasa? No quieren pagar por Falon Pero si tiene de valor 3.75 Y yo te pido 4 Bájalo ¿Qué? Bueno A ver Fichamos a este y al otro Son malísimos los dos Supongo que ahora subirá alguno Tú también Y tú también Eres malísimo Pero te voy a subir Vale Y ahora echaremos un ojo al filial ¿No? Habrá que echar un ojo al filial Y voy a comprobar lo de Haton Al principio no tiene nada Haton Haton No llega a 80 de potencial No llega a 80 de potencial Pues eso Es que no hay mucho más que comentar No llega a 80 de potencial ¿Y en el filial qué? ¿Qué tenemos? ¿Hay jugadores para subir? Entiendo que sí ¿Alguno habrá? ¿Alguno habrá? 15 15 15 16 Ernesto Álvarez Está para subir Jesse Peacock Está para subir Cabral quizá podría subir Vale A este no lo he subido Porque estaba esperando yo seguramente A ver Para dónde quedaba el potencial Antes de decidir Si venderlo o no Vale Pues mira A los que puedo subir seguro A ti te puedo subir Y vender Ernesto Álvarez A ese lo puedo subir y vender A Jesse Peacock Lo puedo subir y vender A Jeremy Gautier Lo puedo subir y vender De momento el resto El resto que son dos Se quedan a la espera de ver Para dónde va ese potencial Ya le pondré yo planes de desarrollo Vale Fuera de cámaras Pero estos dos ya que he subido Los ponemos a la venta Van a coger los últimos dorsales Son estos tres últimos Ernesto Álvarez Jesse Peacock Y Joramí Gautier 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 me acaba de sonar A jugador que hemos tenido En algún momento nosotros ¿No? Nosotros no hemos tenido Un Gautier Puede ser En alguna serie Me está sonando muchísimo Me está sonando muchísimo A ver Acuerdo para la venta Lo de Eduardo González 160 Aguado 250 Dice ahí 290 Pues si dice 290 Yo digo 290 Sí, sí, sí Si dice 290 Yo digo 290 Un chat de jugador ¿Qué pasa? Soñame con este día No, a ver No puedes soñar con este día Porque te acabo de fichar la filial Sabes Acabas de llegar a filial No te ha dado tiempo a soñar Con subir al primer equipo Porque ha sido llegar a filial Subir al primer equipo Y ponerte en venta No te ha dado tiempo a soñar nada Dylan Jarvis 110 Venga, 110 Oye, es increíble La cantidad de ofertas Que están llegando El mercado de invierno No pinta nada El mercado de invierno No vale para nada Las ofertas llegan después Ya lo estoy viendo Marzo Estamos en marzo Y no paran de llegar ofertas En marzo Por favor Dejadme jugar Joder 190 Tiene 190 de valor Tío Ha subido de media y tal Págame 200 al menos Tío, págame 200 Tío, tiene 190 de valor Págame 200 Págame 200 si te lo llevas Partido contra el Rochdale Octavo clasificado Le saco 3 puntos Con la rachita que traemos Si perdemos El Rochdale Le me iguala la clasificación Y empezaría a peligrar Mi clasificación a los playoffs Pero yo no puedo hacer magia Eso es lo que es El Rochdale A ver, voy a comprobarlo No, el Rochdale No estaba en los puestos de arriba De hecho No están en los puestos de arriba Todavía ¿Me va a ganar? Pues no lo sé Si me va a ganar Pero a este paso Yo estoy viendo cosas Que no me gustan nada Yo estoy viendo cosas Que no me gustan nada No voy a tocar nada Es que estos son los mejores Reyes 2 Rochdale En el Coral White Stadium Y no ganamos a nadie ¿Qué pasa? Caída libre Si me acuerdo Pondré ese título Caída libre ¿Qué es esto? Otra derrota más Cuatro derrotas En los últimos seis partidos Tres de las cuatro derrotas En simulación rápida Hay que darle el dato Hay que darle el dato Para que no se nos olvide Claro Que no es que estemos jugando Y nos están ganando todos No, no Es que estamos tirando A la ruleta Estamos tirando A la ruleta Que es la simulación rápida Y nos está saliendo A perder en todas Nos igualan En la clasificación El Salford Que es no menos Da un punto Es que al final Nos vamos a caer De los playoffs Chicos No sé qué deciros Dejo el episodio aquí Voy a aprovechar Para hacer Esos entrenamientos Que faltan Además Tendré que preparar Una formación Sin Fisher Que parece que está Sancionada Por acumulación De tarjeta Y Es que no sé Muy bien qué deciros Es que no sé Yo no puedo hacer más Es que esto es lo que hay Estos son nuestros jugadores Los jugadores Que antes ganaban Y que ahora pierden Tres partidos De cuatro De simulación rápida Y no ha ganado No hemos ganado Ninguno de simulación rápida Cuatro partidos De simulación rápida Y no hemos ganado Ninguno Chicos Chicos Yo no puedo hacer más Este equipo Era tercero Hace un momento Era cuarto Hace un momento Y con un equipo Que hemos llevado A la cuarta posición Hemos tenido Cuatro partidos Tres de ellos Contra equipos Que eran de los cinco últimos Y no hemos ganado Ninguna simulación rápida Chicos Yo no puedo hacer más Chicos Yo no puedo hacer más Si no nos dejan ganar No nos dejan ganar Ya lo vimos en el United Teníamos uno de los mejores Equipos del mundo Top tres mínimo Del mundo Con el United Y no nos dejan ganar En la Premier Chicos Pues aquí van a empezar A hacer lo mismo Pues apagad y vámonos Me voy Me voy Me voy Me voy Game over 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 Gracias por ver el video.